Y yo quiero comentarle a todo Colombia, especialmente a ustedes los jóvenes, que un policía vale 100 millones de pesos al año. Porque el policía, y está bien que así sea, tiene un régimen especial de salario, de pensión y de salud. Un policía se jubila a los 38 años. Yo les pregunto a todos los colombianos y a ustedes que es el futuro de Colombia. Entre 38 años de la jubilación hasta el día de la muerte de un policía, pasan 50 años. Páguele a un policía 50 años de jubilación con salarios indexados a la inflación. Páguele la salud, páguele la pensión. Y suma y trae a valor presente neto y resulta que eso le da 100 millones de pesos al año. Y la inseguridad sigue. Y la inseguridad sigue. O díganme ustedes qué ha sacado la comunidad, qué ha ganado la ciudadanía, sea trans o no, con el aumento de la fuerza pública, con esos gastos tan tremendos. Y esos gastos que se van acumulando, que se ven permanentes, imagínense que lo que hacen es quitarle capacidad de generar un gasto público eficiente y bien diseñado en esas comunidades que para mí la única manera de bajar... ¡Gracias! ¡Gracias!